Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret. El día de hoy estamos de regreso en un nuevo miércoles de chill. El día de hoy estamos de regreso una vez más en el... pues eso. El día de hoy pues vamos a estar otra vez haciendo lo mismo que hacemos siempre en todos los miércoles de chill, que es básicamente correr por todos lados, matando a pequeños bichitos para ir subiendo como poco a poco de nivel y pues así como progresando y todo eso. Entonces, pues, ¿qué tal les ha ido esta semana? ¿Qué tal les fue? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme todo eso. Yo personalmente la pasé completamente tranquilo. Ahorita me estoy tratando de recordar qué pasó, qué hice, si en serio fue tranquilo o si no. Pero la verdad es que sí, fue así como bastante, bastante tranquilo. No pasó mayor cosa, lo que sí pasó. Y es así como de las cosas más como diferentes que he hecho en literalmente los últimos meses, en los últimos nueve meses. Y es que fue la primera vez que salimos a como un centro comercial con mi familia y todo eso, que personalmente creo que hubiera podido esperar y hubiera preferido esperar, porque evidentemente todo esto es para compras de Navidad y todo eso. Personalmente creo que hubiera podido esperar y me parecería mejor idea haber esperado, porque evidentemente la pandemia sigue en pie y sigue como constante y todo eso, pero al final de cuentas fue como, pues, bueno, ya que sigamos con seguridad y como bien protegidos siguiendo todas las reglas y todo eso no debería tampoco ser tan peligroso. Pero bueno, básicamente eso, fuimos a comprar ropa, que saben que es como algo que me ha estado como asombrando, impresionando y enamorando. Por cierto, el internet, como pueden ver, no sé si me va a sacar o si puedo hacer algo. Ok, casi muero. Ok, entonces, ajá, fue para comprar ropa, ropa para Navidad y todo eso. Todo cool, todo, pues, al final de cuentas estuvo relativamente bien. Como digo, todo, procurando seguir todas las normas de seguridad y como no hacer ningún tipo de tontería. Siempre usar la mascarilla, siempre usar todo, mantener la distancia lo máximo posible, tocar la menor cantidad de cosas posibles y todo eso. Pero bueno, eso fue como lo más diferente que pasó durante esta semana, al menos para mí. Porque, o sea, como digo, llevaba sin salir a un centro comercial, así como por los nueve meses que llevamos de pandemia. Lo que sí es que pasar tanto tiempo sin ver a personas hizo que literalmente me enamoré como 20 veces solo en el tiempo que pasamos en el centro comercial. Porque era así como yo tanto tiempo sin ir a la universidad, sin ver gente así como fuera de mi familia, ya que sea mínimamente atractiva, solo por el estilo que solo oí el básico, ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Y pues sí, no sé, eso fue gracioso. Pero sí, de ahí otras cosas como curiosas e interesantes. O bueno, solo así, allá que medio mencionamos la ropa y todo eso. Puedes decir que yo con eso, en ese tema, tengo como un ADHD increíble. Evidentemente no tengo ADHD. Pero lo digo así como me distraigo demasiado rápido de lo que había considerado ser como lo que quería hacer y todo eso. Cambio de prioridad es increíblemente rápido y más o menos va con lo otro que, como estoy haciendo ahorita. Que literalmente hoy me puse a... Me puse a intentar hacer como una nueva cosa. Que es que básicamente estoy intentando hacer como accesorios, como collares, cadenas, anillos, pulseras y todo eso. Pero como a mano, principalmente porque no he comprado y no, pues ya que puedo hacer, pues porque no intentaré al menos. Pero es así como increíble porque literalmente les comenté, no sé si la semana pasada o la anterior, que estaba haciendo como otras cosas de como modificar ropa y todo eso. Entonces tengo literalmente partes de una camisa que estoy modificando. Tengo ya como los primeros pasos de un pantalón que también quiero hacer. Y encima de todo hoy empecé a hacer como las primeras, los primeros eslabones y los primeros intentos. Porque como nunca he hecho esto todavía tengo que como mínimo ver como rayos se hace y como practicar lo básico. Antes de hacer como directamente una cadena o algo así. Entonces ya empecé a hacer como los primeros intentos, las primeras pruebas de a ver como me está saliendo y todo eso. Guantes que parecen ser bastante eficientes. Eso está bastante bien. Por lo que sí, o sea, tengo literalmente proyectos tirados. Solo porque sí, porque tengo demasiadas cosas en la cabeza y cambio de ideas increíblemente rápido. Y hace que no pueda terminar un proyecto antes de empezar otro. Pero bueno, hablando de cosas que sí terminé durante la semana fue libros. Terminé de leer este de Fahrenheit 451. Que es como una de las grandes distopías de las que todo el mundo habla cuando se menciona distopías. Que tienen cosas muy chileres, muy interesantes. Que como por ejemplo es probablemente de todas las distopías que he leído. La que más suena así como a un boomer quejándose de la actualidad. Pero al mismo tiempo por eso mismo hace que sea como la más, la que se sienta más real. Y con cosas que hasta cierto punto sí que están pasando como actualmente. No es tan como intensa como la de oro o el o algo por el estilo. Pero se siente diferente porque es algo que sí que está pasando. Entonces es, no sé, feo. También es bien interesante porque es la única de las distopías como clásicas. Que fue escrita por un norteamericano. El resto fue por europeos. Y todo esto surge de las guerras mundiales y todo eso. Entonces como Estados Unidos no tuvo tanto problema. No tuvo prácticamente nada con las guerras mundiales. Entonces es bien diferente ver los cambios sociales en los libros que hace haber participado activamente. O haber recibido daño o cosas por el estilo en estas guerras a no haberlo hecho. No quería que este video se volviera una clase de literatura. Entonces voy a ir a moverme a otro tema. Pero no sé, era algo que quería comentar porque me llamó muchísimo la atención. Y pues eso. Luego, algo que sí les tengo que admitir. Que todavía no sé qué voy a grabar para el especial de navidad. Que es como ya esta semana. Es navidad, el viernes. Esto pues lo van a estar viendo miércoles. Como siempre es miércoles de chill. Pero yo personalmente lo estoy grabando el sábado. Y todavía, ¿sábado es hoy? Creo que sí. Y la cosa es que todavía no he decidido qué hacer para el especial. Para cómo qué hacer en este caso. Por lo que eso va a ser interesante. Ajá, así que lo que vean el viernes va a ser algo que todavía a este punto no sé qué va a hacer. Entonces espero que les guste. Y pues espero que pasen unas muy bonitas y agradables fiestas. Y creo que lo voy a dejar esto por aquí. Porque creo que ya toqué los puntos que más quería comentar. Y que más como relevantes hacían para que no sea yo hablando cosas sin importancia por mucho tiempo. Creo que esto ya es lo más interesante que hice durante la semana. Entonces pues sí. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. No me esperaba que me atacara la medusa. Eso va a ser muy molesto. Pero sí. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.